Música Desde el año 2011, en el departamento de Chalatenango, como plan, hemos impulsado el programa de empoderamiento económico para jóvenes. Este es un tema que promueve el empleo y el autoempleo. Hemos tenido la ventaja de que las instituciones, tanto del Estado como también la empresa privada, han estado interesados. Tenemos ya bastantes jóvenes que han sido empleados, pero también tenemos aproximadamente como unos 45 emprendimientos que están funcionando. Y una de nuestras satisfacciones más grandes es que en el último año pudimos hacer una alianza estratégica con una institución que trabaja acá en el departamento de Chalatenango, que es Los Angelitos. Y con ellos vimos la posibilidad de incidir con las diferentes instituciones para poder abrir los espacios a los jóvenes con discapacidad. Lo que intentamos con ellos es que aprendan hábitos prelaborales, ¿verdad? Porque como son personas que ya pues deben de irse independizando ya solas, entonces para que aprendan a, como a tener las normas, digamos que se puede tener en un trabajo, a que ellos tienen que cumplir un horario, a que tienen que tener disciplina, a que tienen que ser responsables, a hacer bien las cosas, a hacer sugerencias, a proponer también ellos, ¿verdad? Como Ministerio de Trabajo, reconociendo el esfuerzo que algunos miembros, organizaciones miembros, digo, de la MEA, de la Mesa de Empleo, cada uno de los miembros hacemos una tarea importante, pero en este caso Plan El Salvador y la Asociación Los Angelitos están haciendo un esfuerzo que es un esfuerzo, digamos, digno de reconocer. Nosotros estamos interesadísimos a cómo da lugar de querer introducir o incorporar a nuestros hijos en la vida productiva. Este proyecto para nosotros es importante porque independientemente del nivel académico que puedan tener nuestros hijos y nuestras hijas, lo vemos como un proyecto que puede ayudar a mejorar las condiciones de vida de nuestros hijos y nuestras hijas y de las familias como tal. Es así como logramos que Pan Lilia, a quien pues le agradecemos esta apertura y estos espacios que están brindando a esta población, que es pues excluida por sus problemas de discapacidad. Ahora ya contamos con un joven que está empleado en una de las sucursales. Es importante la verdad incluir a todas las personas en el ambiente laboral debido a que tenemos muy claro que muchas personas, aunque estén bien físicamente, intelectualmente, tenemos habilidades diferentes. Entonces es importante reconocer las habilidades de cada persona independientemente de su capacidad y lo hemos podido ver con Manuel, ¿verdad? Somos una empresa que pues respeta las leyes y todo ese tipo del estilo, entonces con el crecimiento del personal necesitamos conseguir personas con esas capacidades y darles las oportunidades. Fue así que nos acercamos a Plan, ¿verdad? Para ver si podíamos hablar, es una alianza, ¿verdad? Para poder encontrar perfiles que pudieran completar a estas personas, ¿verdad? Nos hicieron ellos el contacto con la organización Angelitos de Guargil y empezó un proceso de selección, ¿verdad? Cuando me contaron de que Manuel tenía una plaza de trabajo, realmente yo me sentí, voy a decir, contento y a la vez de sentirme contento, pues saber de que es una persona con discapacidad y que tiene una oportunidad y eso me hace pensar de que las personas con discapacidad son capaces de tener un empleo y poder salir adelante. Me impresionó bastante porque él rápido, como el que dice, rápido aprende. Si usted le dice haga esto, el gatito lo hace sin necesidad de que le digan dos veces. Hoy día, a limpar mesas, a pelotas, a poner puertas. A la mujer le gusta trabajar aquí en Chalata. Sí, a lo mejor yo me gusta trabajar aquí en Chalata, sí. Manuel Dubón, ¿verdad? Es un joven que lo hemos logrado, digamos, colocar a través de la mesa de empleo con el esfuerzo, digamos, importante del Plan Internacional y de la Asociación Los Angelitos. Pero además, y en este caso, esta es experiencia importante, César, que es un joven del municipio de Ojos de Agua, que también se le está apoyando con una iniciativa emprendedora que tiene. Pues vendo memorias USBs, vendo micros USBs también, y paso música, vendo páginas, vendo cosas de librería, papelería. Bueno, mi sueño es crear un cibercafé y hacer una mini librería para vender útiles escolares. También mi sueño es estudiar técnico para poder armar mi ciber y pues hacer otros ciberes en diferentes lugares. Pues yo lo miro que ha prosperado bastante de aquí de uno, dos años, primero bien. Así como se mira ahorita, sí, va a prosperar primero bien, porque él tiene sueños grandes. Como plan en Chalatenango nos sentimos muy contentos y satisfechos de los resultados que tenemos hasta el momento y muy agradecidos con todas las instituciones que están comprometidas en este esfuerzo de generar realmente oportunidades para el empleo y autoempleo de los jóvenes. Esto va a traer mayor desarrollo al departamento de Chalatenango. Gracias. 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 Gracias.